¿Cómo les va? El jugador está justificando su presencia en la lista final, está justificando su viaje a Sudáfrica, está retomando su ritmo y no nos podemos dar el lujo de perderlo. En contraparte, hay otras personas que dicen que no se puede magnificar dos anotaciones contra un equipo como lo fue Gambia en un partido tan accidentado como fue el que tuvo esta selección nacional. Sobre todo tomando en cuenta las condiciones del terreno de juego, las condiciones del rival que regaló gran parte del partido y la condición de los goles que terminó metiendo el bofo. Igual el segundo ya de rebote, era más difícil de fallar que de anotarlo. Entonces, sigue estando ahí la polémica del bofo bautista. Javier Aguirre dice que será hasta mañana cuando dé a conocer el nombre del jugador que tendrá que recortar, que tendrá que regresar a México. Y mientras tanto la expectativa sigue no solamente en Herzogenaurach, sino en todo el país. Les seguiremos informando. Soy Zopitas, nos vemos por acá en record.com.mx